Un nuevo video de Timo está aquí Un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like Suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita Disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen Bienvenido a esta familia ¿Cómo estamos? Espero que estemos muy bien Porque ya estoy muy feliz ¡Ale! ¡Hola, Ale! ¡Hola, Ale! ¡Hola, Timo! Chicos, estamos hoy Muy, 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 muy Muy feliz porque vamos a grabar Dime, ¿qué estamos grabando, Ale? ¿Qué estamos grabando? ¿Qué es esto? ¿Un juego de árboles? ¿Esto es? ¡De flores! ¡Ala, yo no sabía eso! ¡De flores! ¡No me pueden ver mi muñequito! Pero pues yo soy este Estamos jugando de flores Y vamos a hacer una base versus base En de flores y la casa Más bonita y la casa más hermosa Adivina, Ale Va a ser la niña ¡No! ¡Es la que va a ganar! ¡Es la que va a ganar! ¡Ale! Así que vamos a hacer una casa versus casa Ale, ve, pasa a tu lado Pasa a tu lado para que empecemos rápido Pero que yo sé que todos los pingüinitos Este es mi lado Ese es tu lado Porque yo sé que todos los pingüinitos Quieren que empecemos esto muy rápido A ver, vamos a hacer una casa Con todos los materiales ¿Cómo? 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 ¿De qué manera? No, de la manera que tú quieras Pero que tenga techo Que tenga cama, sillas, muebles ¡Ay! Que tenga eso Que sea una casa de verdad ¿Ok? ¡Tenemos diez minutos! A partir de... ¡Vente para acá! ¡Vin-di, ving-di, ving-di! ¡Tenemos diez minutos a partir de... ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vame, dame, dame, dame! ¡Corre, corre, corre! Yo no sé por dónde empezar, Ale Yo no sé... ¡Ay, ay, ay! ¿Tú sabes por dónde empezar, Ale? Yo no sé, yo no sé ¡Por la pared! Yo no puedo poner la pared, Simece ¡Esperate! Se me forma una rueda ¡Es un lacer, tontito! ¡Ah! ¡Gracias, Ale! ¡Eres el mejor amigo del mundo! Mira, mira, mira ¡Yo no sé cómo hacer! ¡Yo no sé cómo hacer, Ale! ¡Pero te voy a sorprender, lo prometo! Yo necesito que esto quede... ¡Hola, hola! ¡Sidiendo, Ale! ¡Sidiendo! ¡Y estoy asustándome, compañero! No, porque lo mío es muy lindo ¡No, por eso me estoy asustando! Porque es muy lindo ¡Y no puede haber algo más lindo que lo mío! ¿Qué te ves? Bueno, sí Ah, yo no sé Bueno, bueno, bueno Yo creo que sí Pero no creo que tengas tanto talento ¡No quiero! ¡Hala! ¡Hula, lo que te da junto! ¡Es muy bonito! ¡Le puse una puerta! ¡Yo ya se lo tiene! ¡Yo le voy a poner ventanas a lo mío! ¡Es cierto, mis ventanas! ¡Gracias, Ale! ¡Hala! ¿Cómo me ibas a poner ventanas? ¡Que le robe ventanas porque se me olvidó que tenía que poner ventanas! ¡Ya le estoy poniendo ventanas! ¡Ya le estoy poniendo ventanas! ¡Madre mía, eso está muy cool! ¡Hala! ¿Qué pasa? ¡Es que me construyó algo acá! ¡Hula! ¡Woo! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Esa casa tuya! ¿Qué? ¡No, mire! Bueno, sí, mira Tú mira Pero no me robes mis ideas Son mías ¡No! Ya sé qué voy a hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Una casa ¡Que no puedo romper esto! ¡Va a sacar mi motosierra! ¡Eh! ¡Mierda! ¡No! ¡Uy! ¡Se fue volante! ¡Hala! ¡Que consigue todo muy rápido! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pero qué! ¡Hala, tibos! ¡Hala! ¡Hala de tu casa, tibos! ¿Qué pasó? Voy a romper una puerta ¡Perdón! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No! ¡Es mi casa! ¡Vete! ¡Vete! ¡No puedes pasar! ¡No! 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 ¡Es mi casa! ¡No! 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 ¡Es mi casa! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Me la dañaste! ¡Reparamela! ¡Me la dañaste! ¡No tengo para reparar! ¿Qué es eso? ¡Es si tienes! ¡No! ¡Yo nunca tengo! ¡Ay! ¡Qué tonto que soy! ¡Que quiero poner una ventana! ¡Y termino poniendo otra vez otra pared! ¡Soy un tontito! ¡Tigo me dañó mi casa! ¡Pero yo no te dañé tu cabeza! ¡Qué tonto que soy! ¡Pero mera me pareja! ¡Que me la dejaste toda rara! ¡Toda torcida! ¿Qué pasa? ¡Los troncos se van a salir! ¡Ahorita te la arreglo! ¡Aguenten! ¡No llores! ¡No puedo hacer segundo piso! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí se puede! ¡No! ¡Que sí! ¡Vamos! ¡Tú eres el malo que no es el baby! ¡Sí se ve! ¡No! ¡No me deja! ¡Te voy a enseñar! ¡Te voy a enseñar compañero! ¡A ver! ¿Cómo se pone un techo? ¡A ver! ¡Eso es lo que yo estoy viendo! ¡Pero no puedo! ¡Hola! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Toma ya compañero! ¡A ver! ¡Toma yo compañero! ¡Tengo techo! ¡Pero cómo! ¡Ah! ¡Pero creo que igual un segundo piso no se puede! ¿Y por qué? ¡No lo sé! ¡De hecho mi techo quedó todo deforme! ¡Pero bueno! ¡Voy a ponerle sillas! ¡Voy a ponerle cosas que tiene! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero que mi techo queda! ¡Queda muy feo! ¡Ja ja! ¡Como tú! ¡Ja ja ja! ¡Hala! ¡Me dijo feo! ¡No! ¡Yo no dije! ¡A ver! ¡Dime en la cara! 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 ¡No puedo ponerlo! ¿Qué cosa? ¿Qué quieres poner? ¡Que mi techo no lo puedo poner! ¡Tienes que buscar! ¡Tienes que dar vueltas por los bordes y buscar! ¿Dónde quieres peñeñeñe? ¡A ver! ¡Yo ya voy por el comedor de mi casa! ¡Yo estoy muy avanzado! ¡No sé tú! ¡Yo no le voy a hacer techo a mi casa! ¡Ja ja ja! ¡Oye! ¡Se te va a meter el agua! ¿Y cómo vas a dormir luego? ¡Pero que no! ¡Pero no sé cómo! A ver, ¿tú cómo lo hiciste? Pues con amor se busca. Busca algo que se llama techo. ¡Dime en la cara tan feo! ¡¿Cómo que feo?! ¡¿Cómo que feo?! ¡Aquí hay un hijo de mi casa! ¡Ese es esto! ¡Esa es una casa! ¡Mira, te lo arreglo! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué vas a hacer? ¡Que tengo explosivos, eh! ¡Mira! ¡Mírame! ¡Pero mira! ¡Mira esto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Acabo de apretar un explosivo! ¡Ah, que le puse lo mismo! ¡Ale! ¡Ale! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dimo no! ¡Tú no! ¡No! 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 ¡No le hagas eso! 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 ¡Mi casa se está quemando mi casa! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Cómo se va a quemar? ¿Por qué está ahí tan esto toda rara? ¡Pues por qué estará rara! ¡Me la voy a reparar porque soy buen amigo! ¡Mira! ¡Por fin! ¡Esta también, esta también, esta también! ¡Listo! ¡Ya, adiós! ¡Nos vemos! ¡Ya, tú haz lo tuyo! Yo voy a hacer mis cositas ¡Gracias por el techo, por cierto! ¡A ver! ¡Uy, ahora sí quedó más cool! ¡Bueno! ¡Bueno, tú haz tus cosas, Ale! ¡Que yo ya tengo comedorito! ¡A ver, yo necesito! ¡Le voy a probar esto por acá! ¡Una lluvia! ¡Va a llover! ¡Va a llover! ¡Tengo miedo! ¡Bueno, no pasa nada! ¡Nosotros podemos con la lluvia! ¡Pues claro! ¡Pero yo no tengo techo! ¡Yo me voy a meter el agua! ¡Ay, es cierto! ¡Pero por qué no pones techo! ¡Porque no sé cómo! ¡En serio! ¡Me va a tocar ponerte un techo a mí! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí está! ¡Mira, mira! ¡Ese es el techo! ¡Ay, ya no pones! ¡Ya no pones! ¡No pones que es esto! ¡Hijo, ¿y cómo le pongo en la otra parte, Timu? ¡No, tú tienes que mirar! ¡Yo me voy a la mía! ¡No! ¡Yo no sé! ¡No, no, no! ¡Ya te vas a mojar! ¡Te vas a mojar! ¡No me quiero! ¡Aquí está mi techo! ¡Aquí está mi techo! ¡Yo no me estoy mojando! ¡Estoy tranquilo en mi casa! ¡No sé tú! ¡Ya! ¡Aquí tengo mi techo! ¡Hala! ¡Pero que eso está muy feo! ¿Ya tienes un techo por fin? ¡Pero que eso está feo, Timu! ¡Pero! ¡No es mi culpa! ¡Es tu techo! ¡Pero mira esto! ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡Yo no he hecho culpa! ¡Yo he hecho ni una cancha aquí! ¡Pero mira! ¡A ver! ¿Qué le puedo poner? ¿Qué le puedo poner paredes acá? ¡Hula! ¡Hala! ¿Qué le pusiste? ¡Sí le puse paredes! ¡Puedo poner un horno microondas! ¡Mira aquí, aquí, aquí! ¡A ver! ¡Hula! ¡Pero que es llena de troncos! ¡A ver! ¡Mi casa quedó llena de troncos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo quiero ver desde mi ventana! ¡Pero mira esto, Timu! ¡Quedó muy linda! ¡Hala! ¡No! ¡Ya perdí! ¡A ver! ¡Tú techo! ¡No! ¡No tengo que decir algo! ¡Es que tú techo se ve más lindo, Ale! ¡Que el mío! ¡Sí! ¡Se ve más lindo que el mío! ¡Hay que ser sincero! ¡Pero mira esto! ¡Mira esto! ¡Espérate! ¡Yo estoy haciendo mi sala! ¡A ver! ¡Tú ya estás haciendo la sala! ¡Yo voy por la sala! ¡Tú dónde estás! ¿Dónde estabas en tanto tiempo? ¡Uy, yo techo de mi sala! ¡Pero! ¡Pero que yo tengo esto acá! ¡Tú lleno de troncos, tío! ¡Ah, no! ¡No, sí! ¡Tienes que hacerlo tú! ¡Y queda muy poco tiempo! ¡Cuánto queda! ¡Uy! ¡Realmente no sé! ¡Pero sí queda muy poco tiempo! ¡Hala! ¡A ver! ¡Hula! ¡Voy a poner esto aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oye, Ale! ¡Me está pareciendo muy divertido hacer este video! ¡Me gusta mucho, eh! ¡Pues la verdad! ¡A mí también! ¡Ajá! ¡Hula! ¡¿Qué te parece? ¡Hula! 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 ¿Qué? ¡A ver! ¡Voy a hacerle cocina! ¡Cocina! ¡Hula! ¡Ese es otro nivel! ¡Qué pro! ¡Mira, mira! A ver, a ver, a ver, ¿qué haces? A ver, ¿qué puedes llegar a hacer? ¡Lo primero voy a hacer la sala! ¡El cuarto! ¡Madre mía, Kameñenem! ¡Pues yo ya! ¡Yo ya estoy terminando! ¡No sé tú! ¡Pues yo creo que deberías de tener miedo! ¡Si estoy a punto de queñenme! ¡Yo! Bueno, bueno, yo no sé si tengo miedo por la ropa! ¡Hula! ¡Tiene que irme! ¡Mira, voy a poner! ¡Mira! ¡Aquí está mi cuarto! ¡Hula! ¡Aquí voy a hacer la sala! ¡Pero te vas a quitar este poco de troco de acá dentro! ¡Ven! ¡Ahí está muy linda! ¡Pero ven, Timo! ¡Mira, mira! ¡A ver, a ver, a ver cómo te está quedando! ¡No, no, no! ¡Mira, no, no! Bueno, sí, sí, mira. ¡Hula! ¿Qué te parece mi hogar? ¡Ay, a Timo! ¡Está muy lindo! ¡A ver, a ver! ¡Me quiero sentar! ¡Oh, me puedo sentar! ¡Pero vente a tu casa, no terminele! ¡Pero mira, mira cómo me está! ¡Es que mira! ¡O sea! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar qué has hecho! ¡Es que mi casa! ¡Pero, pero, pero! ¡Mi casa por dentro está llena de troncos, Timo! ¡A ver, a ver! ¡Es una casa forestal! ¡Es una casa forestal! ¡Pero ve! ¡Esta tiene dos! ¡Ah, mira! ¡Tiene piezas! ¡Ufla! ¡Ya con esto me vas ganando mucho, eh! Bueno, y los troncos tienes que sacarlos tú. ¡Pero cómo no, Timo! ¡Claro, pues tienes que ponerlos en tu hombro y sacarlos! ¡Ah, la tengo que hacer forcita! ¡Tienes que! ¡Ven con tú y su niña niña niña! ¡Tienes que hacer forcita, dale! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Necesito una chinga, nenea! ¡Yo te acabo de copiar una idea! ¡Perdona, mi amigo! ¡No, Timo! ¡No, eso no es una pequeña! ¡Es una pequeña! ¡Pero es trampa, Timo! ¡Ah, no es trampa porque es una pequeñita idea! ¡No, eso es tan malo que amigo! ¡Yo tengo un entendimiento de eso! ¡A ver, pues entonces yo voy a colocar lámparas de techo! ¡Hola! ¡Yo también! ¡No! ¡No! ¡Eso es trampa! ¡Eso no es trampa! ¡Eso es! ¡Cero! ¡Hola! ¡Ah, igual no puedo poner las lámparas! ¡Yo quiero una lámpara! ¡A ver! ¡No, que sí puedo! ¡A ver, mira, tienes que empezar a descontar! ¡A ver, que quedan tres minutos, compañera! ¡Pero quiero ayudarte! ¡No, no, no! ¡No me ayudes tú! ¡Termina lo tuyo! ¡A ver! ¡Tres minutos! ¡A ver! ¿Cómo que es esto? ¡Eso por aquí! ¡Quiero unos de pajaritos! ¡Madre mía! ¿Cómo se verá eso de noche? ¡Ya caerá la noche, eh! ¡Yo no quiero que caiga la noche! ¡Ay, yo tampoco! ¡Me he ido! ¡No me hacen cosas feas! ¡Pues yo! ¡Tú eres feo, Timo! ¡No, tú eres el feo! ¡Tú eres el que se va a aparecer a asustarnos! ¡Hala! ¡Hala lo que dijo! ¡Hala lo que dijo! ¡Por eso te voy a ganar! ¡Ajá! ¡Y eso tú crees! ¡Vamos a ver! ¡¿Cómo se ven? ¡Yo creo! ¡No es lo que tú crees! ¡Vamos a mirar! ¡Bueno, Timo, a ver! ¡No puedo colocar una! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Aquí está! ¡Hala! ¡Yo estoy llenando todo de muchas cosas! ¡Pero que yo tengo esto lleno de troncos, Timo! ¡Pues saca los troncos! ¡No puedo! ¡Que me das preguesa! ¡Saca los troncos, niño rata! ¡Hala, me dijo niño rata! ¡Hala, mira! ¡Yo tengo esta comida! ¡Voy a colgar toda la comida acá! ¡Pero que tú tienes! ¡No, eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Yo tengo comida, yo te doy! ¡Tú pon pa' colgar y yo te lo pongo! ¡Verdad! ¿No puedo colocar un televisor? ¡Se puede! ¡Hay televisores! ¡No creo! ¡Yo tampoco creo! ¡No hay televisores! ¿Cómo vas a poner un televisor si no hay televisores? ¡Para poner un televisor tiene que tener ingenio! ¡Ah, es verdad! ¡Ahí, a ver si... ¡Ah! ¡Tenimos! ¡Uy! 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 ¡Eso es aquí de monstruos! ¡Hace dibujos! ¡No entiendo! ¡Hala! ¡Tienes hola! ¿Sabes qué? ¡Voy a hacer esta torre! ¡No! ¡No! ¡Siento que pude petar todo, pero... ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me vas a petarte, monstruos! ¡No, no, no! ¡Es muy grande! ¡No, no, no! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Avita al final lo podemos hacer! ¡Hala! ¡Un minuto! ¡No, no, 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 no! ¡Dominuta! ¡Hay un camino de piedras! Sí, 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 pero que no ha acabado lo mío ¡Ya se acabó el tiempo! ¡Pero, ay! ¡Necesito acabar esto! ¿Dónde está el camino de piedras? En tu corazón ¡Ay, no lo encuentro! ¡Ah, le bugeé esto, Tim! ¡Bugeé esto! ¿Por qué lo bugeé a ti? ¡Ah, que no! ¡Que no puedo poner un camino de piedras! ¡Que se pone abajo! ¡Ah, en la tierra! Sí, se pone como abajo, en la parte de abajo ¡Hala! ¡Me, me, me bugeé! ¡Me bugeé! ¡Efectivamente, me bugeé! ¡Ale! ¡30 segundos! ¡No se topra esto ya termina! ¡Tan rápido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que ya se acaba! ¡Que ya se acaba! ¡Ya me ganaste! ¡Porque ya tengo este lleno de troncos, Tim! ¡Ya tengo este lleno de troncos! ¡No! ¡No! ¡Te dejo que lo saques! ¡Te dejo que lo saques! ¡Va a ver! ¡Necesito esa! ¡Pero que me bugeé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mientras tanto, yo sigo haciendo cositas! ¡Hala, no! ¡Eso es trampa! ¿Por qué hay? ¡Pues, obvio! Si yo te doy tiempo para que saques los troncos ¡Eso también me da tiempo para que saques las troncos! ¡Pero que son de...! ¡Ayúdenme a sacar los troncos, porfis! ¿Quieres que te ayude? ¡Claro! ¡Ya voy, ya voy, amigo! ¡Ya voy! ¡A ver! ¡Es que parece que fuera tomado tres árboles acá! ¡Es verdad! ¡Y no tomaste nada! ¡A ver! ¡Es que hay muchos troncos! ¡Ay, me senté! ¿Por qué así te sentaste? ¡Vámonos! ¡Ay, yo también me senté! ¡Ya ves! ¡Vámonos, vámonos, vámonos ya! ¡Ahora sí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Quietas callas! ¡Ven, dale! ¡Mira! ¡Mi cuarto quedó con troncos! ¡Mi cojera con troncos! ¡A ver, a ver! ¡Ya, ya, ya! ¡Míralo, míralo cómo pasó la pared! ¡Pero qué es esto! ¡Pusiste la chimenea al revés! ¡Ay, no! ¡Bru, ¿dónde son las camas, los muebles? ¿Dónde está todo? ¡Aquí, en mi cuarto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pero que no veo nada en tu cuarto! ¡No hay chimenea! ¡No hay nada! ¡Pero que en mi cuarto hay una cama y un horno, Timo! ¡Y no los veo! ¡Yo veo un horno y la cama! ¡Por eso! ¡Acá se la cama, pero eso es invisible! ¡Juan! ¡Pero no es eso normal! ¡Eso no es normal! ¡A ver, el comedor! ¡Una, el comedor sí está muy lindo, eh! ¡Pero, y mira! ¡Y esta aquí es para... ¡Y la casa tiene una forma muy bonita! ¡Ven, ven, ven! ¡Vente para la mía! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡A ver! ¡Ven, mira, mira! ¡A ver, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Hay una cosita de paro! ¡Hula, para el correo, mira! ¡Mira, mira! ¡Pero que te paro! ¡Yo quiero mirar por fuera! ¡Mira, pajarito, pajarito! ¡Tres pajaritos, dos magritos! ¡Tres pajaritos, tenemos que... ¡Vete, vete, vete! ¡Eso, vio, eso, vio! ¡Mira, esta es tu casa! ¡Qué linda se ve por fuera! ¡Ahora, mira mi casa por fuera primero! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver! ¡Es que tú tienes... O sea, tú siempre haces las casas así! ¡Es una casa en L como en Minecraft! ¡Poderoso! ¡Poderoso en L! ¡Ah, a ver! ¡Mira, mira! ¡Qué hiciste! ¡Pero qué es esto por aquí! ¡Qué es esto por aquí! ¡Es por si te quieres sentar a ver! ¡Es por si te quieres sentar a ver tu derrota! ¡Pues te sientas aquí! ¡Y ves cómo te derrota! ¡Hola, déjame mi derrota! ¡Odio! ¡Hola! ¡Esperate! ¡Bienvenido a mi dulce morada! ¡A ver! ¡Esperate, te enciendo las luces! ¿Qué es esto, Timo? ¡Eso se llama mansión de Timo, mira! ¡Aquí nos sentamos! ¡Siéntete, siéntete! ¡Y aquí podemos irnos de tu derrota! ¡Yo te veo parado, yo te veo parado, yo te veo parado! ¡Ahora estoy parado! ¡Vente, vente, vente! ¡Síéntete a la ovea, síntete a la ovea! ¡Aca hay dos camas! ¡Porque sé que tu casa es un fracaso y puedes dormir aquí conmigo! ¡Aaah! ¡Pero que me estás humillando, Timo! ¡Y aquí está la casita de nuestro perrito! ¡Ey, mira cómo me copian! ¡Mira cómo me copian! ¡No, esto, mira! ¡Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Esto es comida! ¡Hala, todo está podredo, Timo! ¡Eso! ¡Vente, mira! ¡Sentémonos, sentémonos! ¡Aquí nos podemos sentar! ¡¿Y qué vamos a comer, lagarto podredo?! ¡Aquí nos sentamos! ¡Y hablamos de tu derrota! ¡Pero! ¡No, siempre conmigo derrota! ¡Fuertemente! ¡Vamos a ver la casa por fuera! ¡Ven! ¡Chicos! ¡Pingonitos y pingonitas! ¡Espero que les haya gustado muchísimo! ¡Y quiero que ustedes en los comentarios digan quién ha ganado este caso versus casas con L.A. ¡Y, Timo! ¡Espero que sean todos legales y digan quién gana de verdad! ¡Ahora sí que sí! ¡Espérate! ¡Antes de irnos! ¡Yo sé que muchos queridos construyéramos esto! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Te regalo un tronco! ¡Los troncos te regalen! ¡Toma, toma, dale, toma! ¡Eso para ti! ¡Hala! ¡Y otro para mí! ¡Ahorita para que nos vayamos volando! ¡Espérame! ¡A ver! ¿Sabes cómo volar? ¡Ah, creo que sí! Tenemos que saltar y darle a la S La S que es de ir para atrás con esa más para arriba ¿Entiendes? ¡A ver, a ver! ¡Yo no lo puedo decir para arriba! ¡Eso tiene que ir planeando! ¡Vente, vente, vente! ¡A ver, yo primero! A ver, ¿cómo subimos acá? ¡Uno! ¡Por acá, por acá! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente para acá conmigo! ¡A ver! ¡No puedo! ¡De lado, salta, de lado! ¡Salta, salta, salta! ¡Ahora sí me caigo! ¡A ver, vamos a volar hacia el mar! ¡Vale! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Holo! ¡Estoy planeando! ¡Estoy planeando también! ¡Me caigo! ¡No te caigas! ¡Estoy en el mar! ¡Estoy llegando al barco! ¡No, pero ¿cómo? ¡Estoy encima del barco, Ale! ¡Hola! ¡Aquí estoy llegando! ¡Estoy llegando, Timo! ¡Estoy llegando! ¡Mira, mira! ¡Ay, me caí otra vez! ¡No! ¡Ah, que caiga! ¡Espero que les haya gustado un poquito! ¡Has a la próxima! ¡Bye, bye! ¡Bye, vai! ¡Helio! ¡Sungguidante! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!